Bueno, pues vamos a hablar de la carta así por encima, ya os digo, formato habitual de análisis de personajes, espero no dejarme nada, espero no dejarme nada, es posible que me deje algo porque es la primera vez que hago esto de esta manera, pero bueno, confío en que voy a ser capaz de no ser tan retrasado como para dejarme algo. ¡Análisis de personajes, caguya! Tenemos la nueva cabeza de cartel del próximo Blazing Festival, gente, un banner que a priori no puede ser excesivamente interesante por los featuras que tiene, aún falta ver las cartas que va a tener dentro, pero en general la carta es una santa maravilla. Lo primero, el arte, nada más que decir, tanto el arte como de 5 como de 6 es una auténtica barbaridad, una auténtica barbaridad de los artes más bonitos que han sacado en el juego. El arte de 6 es precioso, lo único bueno, las animaciones estas medio cutres, raras que suelen poner de vez en cuando en los personajes, pero en general es precioso, y el arte de 5 también es muy bonito, cualquiera de los dos perfectamente podría haber sido un arte de 6 estrellas. Bueno, estoy leyendo el chat, por cierto, estoy haciendo este análisis de personajes en directo, y muy posiblemente se me vaya un poco la cabeza porque también estoy leyendo el chat y bueno, se me puede buguear bastante. Pero bueno, elemento Bravery, importante, teniendo en cuenta que dentro de elemento Bravery últimamente no han salido muchos titanes, no han salido cartas que sean capaces de desbancar a cartas muy fuertes, muy 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 fuertes, como por ejemplo, ya sabéis, el este. El Madara Bravery, que a pesar de que esta carta me parece una auténtica barbaridad, sí que es cierto que me costaría muchísimo quitar del tier ese a Madara en cualquier momento del juego. Pero sí que es cierto que esta carta le pasa por encima a muchas otras cartas Bravery que tenemos hasta el momento. Estadísticas, una auténtica barbaridad. Hola, salgo en YouTube, no hay chat, Hammer, pero sí, pero sales porque te he leído. Pero igualmente, 2.594 de vida, 2.226 de ataque, una auténtica barbaridad, rango medio cuando debería ser perfectamente rango corto, y el coste de 100 a 40 como las cartas de Blazing Festival a las que estamos acostumbrados últimamente. Feel the skill y body skill orientadas a lo que realmente sirve en una carta Bravery o Wisdom, aunque bueno, esta carta quizá la veo un poco más orientadas a un Ninja Road, que a un evento que tengas que utilizar un equipo Bravery, pero en general para un Ninja Road es muy bueno, que también vamos a enfrentarnos a enemigos Bravery y Wisdom, pero en general cuando nos enfrentemos a eventos Bravery y Wisdom por defecto, va a venir muy bien. Reduce el daño Wisdom y Bravery de un 30 a un 35% con la field skill, y body skill reduce el daño Wisdom y Bravery un 35%, lo cual también está muy bien. En general, insisto, en eventos normales no nos vamos a enfrentar muchas veces contra elementos distintos, en este caso Bravery y Wisdom, posiblemente el Super Impact tenga cartas Bravery y Wisdom, así que ya veremos. Y luego por otro lado, en los Ninja Road, pues sí obviamente nos va a venir increíblemente bien. Pasamos con los Jutsus, que los voy a tener que leer, vamos, con lupa porque está muy pequeñito, por lo menos para mí, imagino que vosotros lo leeréis bastante bien. Jutsu por 4 de chakra y haciendo 7 hits, hace por 4,2 de ataque a todos los enemigos. Ignora reducciones de daño, importante, porque esta carta está muy orientada a hacer daño, y la verdad es que está bastante bien, que no te puedan bajar el ataque de ningún modo. Bueno, sí te pueden bajar el ataque, pero no te pueden reducir el daño con dupes, ese tipo de cosas. Aparte tiene un 80% de sellar la recuperación de vida, y te va a dar un 30% de daño extra contra Wisdom, que ya lo hemos estado testeando, de hecho si lo consigo, que imagino que bajaré este vídeo de más, lo que haré será poneros un vídeo aparte, lo pondré por aquí, que veréis que lo que hace es que se estaquea hasta un máximo de 50. Se puede estaquear, pero el máximo es 50, y teniendo en cuenta que los dupes de esta carta no nos van a permitir, por norma general, tirar más de 3 Jutsu seguidos, 3 Jutsu seguidos es una locura, 4 ya es una auténtica, es imposible, pero bueno, tiene su gracia, ¿no? Tiene su gracia. Estaquear el daño contra Wisdom está bastante bien, un 30% hasta un máximo de un 50, ¿vale? Así que, ni tan mal. Vamos a ver la animación, que en directo no sé si la hemos visto, pero bueno, estoy obviamente leyendo por aquí, ¿hay que tirar al banner? No lo sé, no sé si lo haría Rob, la verdad. La carta es muy buena. La animación es increíble, la animación es una auténtica preciosidad, no tengo ningún tipo de queja con la animación, porque entre el apartado artístico de la carta, en cuanto a temas del arte y de la animación, es una auténtica preciosidad, tanto Jutsu como la carta en sí. La Ultimate sí que es cierto que me ha decepcionado un poquito, aún así no está del todo mal. Ultimate por 8 de chakra y haciendo 10 hits, hace por 17 por tu ataque a todos los enemigos. También ignora reducciones de daño, hace que reciban un 30% más del elemento rival, es decir, si son bravery le hace más daño al Wisdom, si son Wisdom le hace más daño al bravery, durante 3 turnos, si no recuerdo mal, que eso no lo he puesto, correcto, no lo he puesto, ahí está uno de los problemas de haber hecho esto por aquí, pero juraría que era durante 3 turnos. Mucha gada, golem, por haberte pasado. Juraría que era durante 3 turnos, ¿verdad? E, 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 durante 3 turnos, sí. Lo coloco en un segundito. Evento débil, 3 turnos. Vamos a poner aquí un 3T. Y aparte de eso, hace un por 19 en el caso de que sea Wisdom, lo cual añade muchísimo más daño al multiplicador, vaya, porque es que tenemos un por 17 con unas estadísticas muy altas, pero es que es un por 19 con 2.226 de ataque, que ojo, aún nos falta descubrir una de las cosas que más roto consigue, más roto es esta carta, gente. O sea, es una auténtica barbaridad. Y eso lo veremos con los dupes. Tenemos dos primeros dupes que son auténtica preciosidad. Mucha gracia, señora, por el follow. Tenemos un primer dupe que ignora sustituciones. Importante. Ya sabéis que, bueno, lo hemos comparado mucho en el directo con Tsunade, que es una carta muy orientada a lo mismo precisamente por el dupe que veremos a continuación. Tsunade ignora sustituciones con Jutsu y Ultimate. Pues esta señora va a ignorar sustituciones con absolutamente todo. Básicos, Jutsu y Ultimate. En el momento tenga el primer dupe. Y ya sabéis que las sustituciones están a la orden del día. Así que tener este dupe es para mí indispensable. Y ojo, cuidado, porque aquí viene el segundo. El importante, el chulo. Es increíble este dupe. Ya lo vimos en la Tsunade, insisto. Y lo vemos de nuevo. De hecho, también estaba en otro personaje, Free2Play, si no recuerdo mal. Que fue el primero que lo sacó. No lo sé, ahora mismo ni me acuerdo, pero bueno, creo que no. En fin, Tsunade. O sea, el mismo dupe que Tsunade. 25% de daño extra cuando eliminemos a un enemigo. Hasta un máximo de 2x. Es decir, de un 100%. Que te duplica el ataque. Gente, 2.226 de ataque duplicado. En el momento en el que acabemos con 4 minions. Ya sabéis que esto para el Ninja Road es una barbaridad. Porque coges el primer mapa, te pones a esta señora encima. O sea, te la pones ahí, pegas un par de Jutsus. Ya la tienes al tope cargado con 4.000 y pico de ataque para todo el Ninja Road. Porque recordad que esos bufos no se van. O sea, es que es una tontería. Es una tontería. Literalmente una tontería. Así que, muy bestia ese dupe. Con los dos primeros dupes ya se vuelve una bestia. Obviamente, cuantos más dupes mejor. Pero con los dos primeros dupes ya es una auténtica barbaridad. Tercer dupe, reduce daño wisdom un 30%. Correcto, un 30%. Cuarto dupe, 20% recuperar chakra al ser golpeada. Quinto dupe, 35% no consumir chakra con la ultimate. Muchas gracias por los follow, gente. Y por último, último dupe, incrementa los multiplicadores en 1. Lo cual pasa de 17 la ultimate a un 18. En el caso de que sean wisdom de un 19 a un 20. Y el jutsu de un 4,2 a un 5,2. Lo cual está bastante, bastante bien. Increíble. O sea, los dupes de esas cartas son una auténtica barbaridad. Diría que el último es quizá el menos relevante. Obviamente, si tenemos el último dupe, pues más daño. Pero quizá el último sería el menos relevante. Y obviamente, el penúltimo, pues mola mucho, ¿no? Tirar dos ultimates de estas señoras seguidas es una gozada. O sea, tiene que ser una auténtica gozada. Pasamos con las sink skills. Sink skills con bravery. Nulificamos totalmente inmovilizaciones. Entonces, cuando sinkamos con cualquier otro personaje que no sea bravery. Vamos a tener un 30% esquivar un ataque. Lo cual está bastante bien. Porque, insisto, para Ninja Road normalmente utilizaremos esta mecánica. Y estará, insisto, muy pero que muy interesante. Para dochear bastantes de los ataques que nos vayan a golpear. Porque sí que es cierto que esta carta tanquea un 30% el daño wisdom. Pero todo lo demás se lo come. Si lo podemos esquivar, perfecto. Y luego sinkar con bravery. Nulificar inmovilizaciones. Supongo que estará pensado para el super impact de Hagoromo. Seguramente. Obviamente aún no he visto el super impact de Hagoromo. Pero seguramente esté pensado para el mismo. Y por último, sink skill con rango medio. Que nulifica totalmente el sellado de chakra. Esto bueno, también para Ninja Road seguramente sea interesante. Hay algunos Ninja Road que te sellan el chakra. Y sinkar con rango medio es bastante facilito. Finalmente, estadísticas de PvP. No la vamos a utilizar. A pesar de que me gusta mucho su jutsu. Porque han tenido en consideración que su jutsu en PvP sellar recuperación de vida no es tan interesante. Mientras que sellar recuperación de chakra sí que está bastante bien. A pesar de que es totalmente inviable por la velocidad. Pero bueno, 50.768 de vida. Bastante bien. 3.927 de ataque. Está bastante bien. Y velocidad mediocre. 2.33. Jutsu por 4 de chakra. Hace por 4,4... 4... 4... 4... Madre de Dios. Por 4,4 de portoataque a todos los enemigos. E ignora reducciones de daño. Y además de eso va a tener un 75% de sellar la recuperación de chakra. Insisto. En versión de PvP sellar recuperación de vida. Y aquí sellar recuperación de chakra. Para PvP es mejor. Pero como solo hace eso y apenas corre. Pues es prácticamente inviable. Ojo. Si no tienes nada mejor. Pues tiene su gracia. Pero obviamente hay muchas cartas que le pasan por encima. Y por último Ultimate. 8 de chakra. 11 portoataque a todos los enemigos. Ignora reducciones de daño. Y hace que reciban un 30% de daño extra de elemento débil. Durante 3 turnos también. Y hace 13 portoataques si son wisdom. En general la carta es una bestia. Sobre todo obviamente para PvE. Sobre todo para Ninja Roads. Pero ojo. Imaginaos el tándem. Ponemos un par de cartas que tengan curación pasiva. Y encima de estas dos cartas que tengan curación pasiva. Ponemos en un Ninja Roads. Asuna de Full Dupes y hasta Señora Full Dupes. Que puñetera barbaridad. Por cierto. Hemos visto la animación de Ultimate. Juraría que sí. Pero por si acaso no lo he dicho. La ulti es global. La ulti es de todo el mapa. Punto a favor de esta caguya. Aparte del daño que llega a hacer. En comparación con Tsunade. Es que la ulti es global. Y al ser la ulti global no hace falta ni colocarte. La tiras desde donde quieras. Pero insisto. Para un Ninja Roads. Tsunade y caguya en un mismo equipo. Que a partir del primer mapa. Las dos tengan 4000 de ataque. Ojo cuidado. Ojo cuidado. 4000 y pico de ataque cada una de las dos. En un Ninja Roads. Me parece una auténtica barbaridad. Me flipa la carta. ¿Tiraré a ella? No. Tiraré a ella no. Porque ahora mismo tengo 600 perlitas gente. Y prefiero esperar. Prefiero esperar. Creo que merece más la pena tirar perlas en otro banner en particular. Sé que hay mucha gente que se va a estampar. La carta es increíble. Y de hecho. Os animo. Pero en general el banner no me interesa tanto. No tiene cartas que me llamen excesivamente la atención. Así que yo esperaré. Ya sabéis que si queréis tirar. Pues estoy abierto a tirar submons con vosotros en algún directito. Nada más gente. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Adiós. Y ya estaría. Ya estamos por aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Os habéis? ¿Os habéis? No le voy a grabar. Pero luego me bajo el directo. No te preocupes. Edorta. De hecho si le doy a grabar. Seguramente ni me deje. Me ha dejado. La madre que me parió. Si es que soy imbécil. No le voy a grabar.